Señoras, lo de Mike Trout sin lugar a dudas fue algo espectacular. Este hombre en cada año le muestra la calidad de pelotero que es y por qué hasta la fecha ha sido catalogado como el mejor jugador de las grandes ligas. Miren señores, Trout, para que entiendan por qué el comentario, en esta campaña sufrió algunos problemitas de salud, en la cual tuvo que perder cerca de 40 juegos. Bueno, para ser más específico, se ausentó por 42 juegos de temporada regular, pero eso no impidió ni fue ningún tipo de obstáculo para que el gran jardinero de Anaheim conectara lo que es 40 honrones, señores. Sí, oigan la cifra. Nada más, nada menos que 40 cuadrangulares en 119 partidos, logrando con este honron número 40, también llegar a 350 honrones de por vida y colocarse como uno de los jugadores con más proyección para alcanzar lo que son los 500 honrones claros y la salud, ¿verdad? Y la edad le permiten. Y quién sabe si aproximarse o llegar a lo que son los 600. Bueno, señores, pues Trout cerró una excelente campaña, dado a los partidos que pudo jugar, ya que no solamente conectó 40 honrones, sino que en 119 juegos, batió para 283, colocó un OVP de 369 y Sloin de 630. Además de que pudo impulsar un total de 80 carreras y anotar unas 85. Destacando de esa manera, porque logró conseguir ese contrato que ahora mismo devenga de 426 millones que lo hacen llevarse un aproximado de 37 millones por año. Sin lugar a dudas, un jugador de cada herramienta que posee, herramientas de calidad. Así que muchísima salud para Trout, muchas bendiciones, esperemos que en la temporada que viene, la temporada 2023, 2023 venga renovado en salud al 100% para que de esa manera pueda aportar a su equipo de los angelinos que no lograron en este año entrar a lo que es la post temporada, teniendo también a Shoji Otani, pero esperamos que para el 2023 puedan hacer algo más. Muchísimas gracias, mi gente. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarnos opinión aquí en la caja de comentarios y compartir este contenido. Recuerden que esto es Infantry Sport, un contenido hecho para ustedes, que ha crecido gracias a ustedes y que tengan feliz resto del día.